Todos los colombianos vemos con preocupación el desarrollo de los acontecimientos de los últimos días en Venezuela. Desde aquí, desde la costa caribe colombiana, queremos hacer un llamado a la calma, un llamado a establecer canales de comunicación entre las diferentes fuerzas políticas en Venezuela para garantizar la estabilidad del país y el respeto a las instituciones y a las libertades fundamentales. Hacemos votos porque se respeten y se fortalezcan los principios democráticos. E instamos al gobierno y a la oposición a que dialoguen, a que se sienten a dialogar sin mirar para atrás y para que pueda haber un mínimo de reconciliación política. Son estos los momentos de mantener mesura, tanto en el discurso como en las acciones políticas, y que las diferencias y las protestas a las que todo el mundo tiene derecho se expresen, pero sin recurrir a la violencia. Hacemos también un llamado para que se respeten los derechos humanos de los colombianos residentes en Venezuela. En Venezuela vemos con preocupación las recientes deportaciones de colombianos compatriotas que han denunciado que han sido deportados sin justa causa. Dicen ellos que les quitan los documentos y luego los deportan. Ahora bien, también que quede claro que el único interés que tenemos el presidente de la república, el gobierno y todos los colombianos es la estabilidad y la prosperidad de Venezuela, porque estamos inexorablemente unidos. Nosotros, los gobernadores estarán de acuerdo, todos ustedes estarán de acuerdo, queremos a Venezuela, nos duele Venezuela, todo lo que allá sucede, bueno o malo, repercute aquí en Colombia. Y así como nunca encontraremos las palabras suficientes para agradecerle a Venezuela su contribución a nuestro esfuerzo para alcanzar la paz, nuestros hermanos venezolanos deben saber que estamos siempre, siempre dispuestos a ofrecer nuestro modesto concurso para que también se mantenga la paz en Venezuela.